Otra de los programas académicos en los que la UNAM en León es plonera es la licenciatura en ciencias agrogenómicas. Vamos a tener la oportunidad de platicar con el coordinador de esta carrera, que es el doctor Julio Vega Reguín, a quien le agradezco ganas de unos minutos. Ellos están trabajando, aquí están haciéndonos un espacio. Y la doctora Harumi Shimada Beltrán es profesora investigadora en esta carrera también, titular de una de sus licenciaturas. Gracias también, doctora, por estar aquí. Bueno, ustedes ya van más avanzados, me explicaban su cuarto año. Correcto. O sea, está por salir una generación de ciencias agrogenómicas. ¿Cómo ha sido la implantación de este programa? Bueno, la carrera está basada en una que ya existía en la UNAM, que es Ciencias Genómicas en Cuernavaca, pero esta tiene un contexto agrícola. O sea, que aunque comparten algunas materias, la mayoría del plan de estudios fue innovador. Un poco, ¿confluyen con algo de lo que está haciendo Simvestab en Irapuato? Sí, más o menos, el tema de investigación de cómo desarrollar características de los cultivos. Sí, claro. Incluso Simvestab en Irapuato fue una de las instituciones participantes durante el desarrollo del plan de estudios. ¿Se hace investigación, además de impartir la materia también? Claro, ese es un punto importante de la licenciatura. A nosotros nos interesa que los chicos desde el primer semestre entran al laboratorio no a hacer prácticas tradicionales, sino desarrollan un proyecto de investigación que dura todo el semestre. Nada más que tienes muchas hectáreas para experimentarlo todavía en el campus de la UNAM. Sí, claro. Y bueno, con Simvestab, perdón, somos Laboratorio Nacional, es Simvestab, el Ciatej de Jalisco y nosotros. Entonces, eso también es una actividad que nos permite fomentar esta vinculación entre las instituciones y que nuestros estudiantes puedan realizar estancias en estas instituciones. ¿A dónde va enfocada la producción de profesionistas o el egreso de profesionistas en una licenciatura en ciencias agrogenómicas? Y bueno, creo que en este momento, cuando el país vuelve a voltear a ver la agricultura como un factor competitivo mundial, resulta muy importante, pero ustedes son los especialistas, ¿no? Sí, bueno, esta es una carrera que está enfocada, como mencionaba la doctora Harumi, en las áreas de genómica y en las áreas de agricultura. Y entonces, la carrera está enfocada principalmente en investigación y una de las características que tiene esta carrera es que los egresados de la carrera van a ser profesionistas que van a poder trabajar en investigación, en instituciones públicas o privadas en investigación, en empresas también, que ahora hay muchas más empresas que se dedican a eso aquí en México y en otros países. Y bueno, es una carrera que en general son tres etapas en las que se divide. Una carrera que se divide en la etapa básica, que es donde los alumnos llevan las materias más básicas, matemáticas, biología, biología molecular, bioquímica. Tiene una etapa integrativa, que es en donde ya los estudiantes empiezan a llevar más asignaturas que tienen que ver con la genómica, cómo se hacen los estudios de genómica. Y una etapa de investigación que... Que es la estructura última de los seres vivos, ¿no? Exactamente. Y la etapa de investigación lo que... Entonces, estas son ciencias duras y a deberes. Exactamente. Y esto que quería comentar es, este etapa de investigación es el último año de la carrera y está enfocada nada más en investigación. Los estudiantes llevan algunas asignaturas optativas aquí, pero es una etapa que pueden llevar ellos, que la pueden cursar aquí mismo, en nuestro campus, la pueden cursar en institutos de la universidad, en institutos de otras universidades o en otros países, ¿no? Esta primera generación que está en su cuarto año ya, ¿está ya haciendo esto yendo a otros campos, a otras instituciones? Tenemos un estudiante en un instituto de medicina en Kansas, tenemos otro estudiante en el CIMIT y también en Langevio, en Simvestab, en la Universidad de Guanajuato y otros que se decidieron quedarse aquí. Muy bien. Y los nuevos, los que van empezando, ¿cómo ha funcionado? Me imagino que costó trabajo, pero ¿estás recibiendo ya una demanda importante? ¿O la oferta está satisfaciendo la demanda? Sí, bueno, sí. Es una licenciatura que ha causado un gran interés. Es la primera vez que se abre algo similar aquí en México, en la UNAM también, por supuesto. existían estos estudios en el posgrado solamente, ¿no? En México y en otros países. Para biólogos. Sí, exactamente. Entonces, la mayor parte de la gente, investigadores que se dedicaban a hacer estudios de genómica relacionados con la agricultura, por lo general son estudios que se hacían en el posgrado, ¿no? Pero me llama la atención que tengan un estudiante en un instituto de medicina. Sí, claro. O sea, esto, el abanico es muy amplio de todas maneras, aunque surges de agrogenómica. Sí, claro. El enfoque que se da es a un contexto agrícola, pero las bases que les damos se pueden aplicar en muchos sistemas. También han estado en estancias en el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y entonces, pues, lo que aprenden aquí se puede aplicar en muchos, ¿no? Lo que es la bioinformática, la genómica, sí es importante en plantas, pero también se puede aplicar en otros sistemas. Muy bien. Y una pregunta que me causó corregión. ¿Qué opinan ustedes de los cultivos transgénicos? La polémica esta que hay. Digo que me parece que hay mucho de ideología, pero científicamente hablando. Bueno, creo que es un tema controversial y los estudiantes nos preguntan mucho porque también son preguntas que les hacen su familia, sus amigos. Creo que, bueno, basándose en lo que se sabe, en los estudios científicos, pues, no han causado ningún problema a la salud. ¿No? A la salud se ha visto que no hay una evidencia directa. Se ha aumentado la producción, la resistencia a las plagas, que son beneficios, pero la gran crítica de que pudieran estar provocando enfermedades en los humanos no se ha comprobado. No hay una evidencia directa, ¿no? O sea, todos los estudios apuntan a que son totalmente sanos, no hay problema. ¿No pareciera que los países en desarrollo como el nuestro son utilizados para experimentar algún tipo de modalidades de semillas y no en otras sociedades? Más bien es un problema de alimentación, ¿no? Por ejemplo, los europeos están muy en contra de los organismos transgénicos, pero no tienen problema de alimentación. Entonces, ellos se pueden dar el gusto de decir a su gente, no, sabes que si no estás de acuerdo, entonces no los vamos a sembrar. Pero, pues, en otros países que se necesita una producción de alimentos, que tenemos un problema económico, se puede dar ese factor para ayudar, ¿no? Entonces, creo que no es la solución única al problema de seguridad alimentaria, pero sí puede apoyar y no hay que decirle no simplemente por una desinformación, ¿no? Hay que seguir investigando, hay que seguir viendo otras posibilidades y va a ser en conjunto con otras opciones agrícolas que se va a mejorar la producción de alimentos. Y para eso necesitamos, bueno, pues, estudiantes brillantes y profesionistas muy creativos como los que seguramente regresarán de aquí, ¿no? Y también informar al público, ¿no? No hay que dejar que otras instancias informen al público antes de que nosotros lleguemos, porque nuestro papel como científicos es realmente dar los datos y ayudar al público a entender estas tecnologías nuevas, que es normal que se sientan nervios acerca de ellas. Bueno, pero aquí las puertas abiertas para platicar con ustedes. Ah, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, ¿qué bachillerato tendría que estudiar un joven para poder aspirar a ingresar a las ciencias agrogenómicas? Claro, los candidatos que normalmente ingresan a las ciencias agrogenómicas son del bachillerato, le llamamos en la UNAM del área 2, del área de ciencias de la salud y médicas también, ¿no? Entonces, son todos los bachilleratos que tengan que ver con biología, con química, con el área clínica también incluso. Muy bien. Una nueva opción de primer nivel para incorporarse, quien tenga aspiraciones a hacer una carrera en la ciencia, aquí en León, Guanajuato. Yo les agradezco mucho, doctora Chimada, doctor, que nos hayan abierto los ojos a este tema. Muchísimas gracias. Gracias. Regreso en un momento.